Ayer te fuiste, ahora te nunca volví Te estoy llorando, tú me dejaste en mi vida Ayer te fuiste, ahora te nunca volví Te estoy llorando, tú me dejaste en mi vida Mientras vos te lloraba, mi corazón te grita Porque sin ti yo no sé vivir Mientras vos te lloraba, mi corazón te grita Porque sin ti yo no sé vivir Ay amor, ¿por qué te fuiste, te dejaste llorando? Así es chiquita Qué triste es la vida Vamos bailando Una vez de cita, sal, sal, sal Una vez de cita, sal, sal, sal Vamos Lidia Vuelve la cadera, vuelve la cintura Porque me dejaste, solita llorando Ahora me quedo, solita perdonando Porque me dejaste, solita llorando Ahora me quedo, solita perdonando No te vayas, solita llorando No te vayas, solita llorando No me dejes, por favor Porque sin ti yo no sé vivir No te vayas, solita llorando No me dejes, por favor Porque sin ti yo no sé vivir No te vayas, solita llorando No te vayas, solita llorando No te vayas, amor No te vayas, solita llorando No te vayas, solita llorando